¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Mira wey! Luchadorcitos de Laredo, Texas, wey. Que no se saben partir la madre. Como aquí en Laredo. Mira chavito. Espero. Como le dijo Kille. Que se han perdido la mitad de lo que es tu papá. De lo que es tu papá. Porque él se puede decir un maestro. O que salga el sol al defenderlo. Bueno, no diré nada.